Estamos en el aire, me dijo Frank, me acaba de decir, qué bueno. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Nos alegra mucho estar en sus hogares de Gameteng. Buenas noches, padres. Feliz y contento, padre, de verdad que sí. Felices, felices por estar con esta gente tan maravillosa, tanto los que están en su casa como los que están aquí. Esta gente son buena también. Los que están fuera también. Algunos son medio feos, pero no importa. Dios ama a los feos también. Claro, Él ama a todo el mundo. En este es su programa, Familia Fuente de Vida. Queremos traerles, como siempre, un rico contenido de formación y de compartir. Queremos que ustedes, junto a nosotros, compartan también sus experiencias del tema de este día. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con la palabra de Dios. Que escuchemos a Miguel Ten, que nos va a proclamar la palabra de Dios. De la Carta de los Efesios. No salga de su boca ni una palabra mala, sino palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz, de entre ustedes, disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y todas clases de maldad. Más bien, sean buenos y comprensivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo, como nos habla el Señor a través de San Pablo. Fíjense que todo lo que dijo San Pablo ahí nos invita a pensar en un tema. Fíjense que primero, saben que el Espíritu de Dios está en ustedes. No pueden entristecerlo. Y por eso de su boca no salgan malas palabras, enfados. Ni violencia, ni nada de esas cosas que corroen la relación, la buena relación entre ustedes, entre la familia. Qué bueno que el Señor nos habla así a través de San Pablo en el día de hoy. Porque el tema, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el tema? A ver, Miguel y Josefina, ¿cuál es el tema? Esta noche vamos a hablar de la comunicación en la familia, la importancia de la comunicación en la familia, el arte de comunicarnos unos con otros, la importancia que tiene una buena comunicación, una comunicación efectiva, y cómo esto beneficia a nuestras familias. De todo eso vamos a hablar esta noche. Ese es un tema importantísimo, es un banquete, como es todos los jueves, y básicamente depidiendo el mes que ya se va, su último día, padre, el día de hoy. El último día de agosto. Ah, yo creía que era de diciembre, ah, caramba. Padre, qué mes tan caluroso este, Dios mío. Sí, está muy caliente. Hoy su día estaba muy fuerte la temperatura. Pero ya va a ir bajando, tranquilo. Pero vamos a ir tratando. Hidrátate tú también, toma mucha agua, porque la necesitamos. Pues, en un momentito volvemos, porque tenemos aquí unos invitados especiales. Así es. Ya ustedes saben, sin desperdicio, los que vamos a tener en esta noche. Subimos un momentito y volvemos con ustedes. Y estamos aquí de nuevo en su programa Familia Fuente de Vida con este tema tan hermoso de la comunicación en la familia. La importancia de comunicarse, de saberse comunicar en la familia. Eso es 1A. Porque, miren, si no hay comunicación, si no hay diálogo, se puede decir que no hay familia, no hay buenas relaciones. Y para eso tenemos aquí unos invitados muy importantes del Movimiento Familiar Cristiano como estamos trabajando durante todo este mes de agosto. Que es, iba a decir su nombre, por lo mejor que lo digan ellos, se presenten ellos para que ustedes los vayan conociendo y digan entonces algo sobre ustedes, sobre su relación, sobre el movimiento familiar cristiano y luego sobre el tema. Vamos a ver. Perfecto. Mi nombre es Aaron y Serrano de Josephine. Mi nombre es Josephine de Aaron y Serrano. ¡Eso! Frank no estaba aquí, pero no importa. Cuéntenos a ver sobre su vida, su matrimonio. Bueno, por cosas de Dios, este tema se ajusta mucho a nosotros porque, gracias a la comunicación, nosotros ahora mismo estamos felizmente casados. ¿Cómo así? Sí. Casualmente, como decía mi querido esposo, nos conocimos en un encuentro latinoamericano del Movimiento Familiar Cristiano. Él es dominicano, pero yo soy colombiana. Y a través de los medios de comunicación fue que pudimos mantener la relación. Ahí es el punto. Ah, porque bueno, que es la introducción. O sea, que ustedes le agradecen a los medios de comunicación. Así es. Qué bueno. ¿Y qué tiempo llevan ya? ¿Casados? ¿Qué tal? Cuéntenos sobre su vida matrimonial. Bueno, tenemos cuatro años de casados. Nos casamos por lo civil, primero para legalizarnos. Y luego por la iglesia, que es el que contamos, pues. Es el que tiene valor y sentido para nosotros. Tenemos ya cuatro años de casados por cumplir, pues. Vamos a cumplirlos ahorita en octubre, el 19 de octubre. Cumplimos los cuatro años. Cumplimos, somos MFCistas desde jóvenes. Tenemos aproximadamente unos 25 años en el MFC juntando los del y los míos. Qué bueno. Y, pues, somos MFCistas de cuna prácticamente. Mis padres son MFCistas. Y, pues, nos conocimos gracias al MFC también. Por eso también pertenecemos al movimiento. El movimiento ha enriquecido mucho nuestro perfil a la vocación de ser matrimonio, de ser esposos. También nos ayuda desde la perspectiva del diálogo principalmente, que es como uno de los pilares. Y es lo que más nos invita a ejercitar el movimiento, que es la adecuada apertura al diálogo desde todos los sentidos. El diálogo con la pareja, con el esposo, con uno mismo, con Dios. Y, pues, cuando lleguen los hijos, en este caso nosotros aún no los tenemos. Pero cuando lleguen los hijos, con los hijos también. Haciéndolos partícipes de todas las actividades familiares y contando la opinión de ellos. Qué bien, qué bien. Es muy bonito. Mira que, para que ustedes vean que mucha gente sataniza los medios de comunicación. Y dicen que están llevando desinformación y deformación a la familia, a los hijos especialmente. Pero los medios de comunicación son un gran aporte para las buenas relaciones. Ya ustedes ven que esta gente se conoció por medio de los medios de comunicación. Y se unieron y son un feliz matrimonio por los medios de comunicación. Y cuántos aportes hermosos hacen los medios de comunicación a nuestra vida. En la vida académica, en la vida familiar, en la vida del trabajo. Inclusive, eso lo vimos más en la pandemia. Recuerden que... El teletrabajo. Ay, en la pandemia, si no hubieran existido los medios de comunicación, se hubiera ido todo a pique. Porque no nos podíamos juntar, no podíamos tener una vida activa entre los demás. Solamente a través de las pantallas, a través de las redes sociales, a través del televisor, de la radio. Y por eso, qué buen aporte hacen los medios de comunicación. ¿Cómo ustedes utilizan los medios de comunicación entre ustedes? Y si trabajan por medio de los medios de comunicación, cuéntenos sobre el uso que les dan a los medios de comunicación. Bueno, nosotros, como pareja, tratamos siempre de mantener una comunicación directa. A pesar de que cuando no estamos... Cuando ella está en su trabajo, yo esté en mi trabajo, tratamos de mantener una comunicación fluida. Pero, a nivel de trabajo, sí uso mucho lo que son las redes sociales, lo que es el WhatsApp, para mantener la información sobre los casos que se van sucediendo en el trabajo. Pero, esencialmente, lo que es en la casa, tratamos de dividir lo que es la... Tratamos de que la comunicación sea más directa y más fluida, porque así tenemos una mejor conexión. Porque si nos dejamos arropar por lo que es las redes sociales, no va a haber una interacción sana entre parejas. Qué bien, qué bien. ¿Ustedes les ha tocado trabajar, así, teletrabajo o algo en algún momento? No. No tuvimos esa suerte. Afortunadamente, no. Nuestros trabajos siempre fueron presenciales. Ok. Pero, padre, yo creo también que es bueno resaltar eso que te estaba diciendo sobre... En ese momento que vino la pandemia, ¿no? Y agradecer, inclusive, a todas las televisoras y a todos los medios que pusieron a su disposición su plataforma para brindar un servicio al país, básicamente, ¿no? Para poder seguir trabajando y desarrollando todo lo que se hace a nivel laboral, a nivel de educación, a nivel de seguridad, de salud. O sea, que fue algo impactante. Y de verdad que hay que valorar eso, padre, porque inclusive todavía se ha quedado la parte de trabajar remoto. Sí, muchas. Y de verdad que hay que valorar, porque la comunicación en ese sentido nos pudo mantener a nivel mundial, a nivel mundial. Y básicamente en nuestro país también, que fue donde nosotros más lo vivimos. Inclusive la fe se mantuvo por los medios de comunicación. Miren, yo ni siquiera soñaba que yo iba a celebrar un triduo pascual de manera virtual. Ni lo soñaba. La celebración más importante de nuestra vida, el triduo pascual, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos ahí, cuatro sacerdotes, celebrando y transmitiéndolo a través de los medios, transmitiéndolo a los demás, a toda la gente. Y por eso, qué buenos aportes hacen los medios de comunicación a la familia. Ahora también es bueno reconocer que también hay muchos peligros. ¿Cuáles son los peligros? Les pregunto yo a ustedes, ¿cuáles peligros ustedes identifican de los medios de comunicación en la familia? Bueno, principalmente sería la disposición al contenido, ¿verdad? Hay mucho contenido disponible en los medios de comunicación y que nosotros como familia debemos tratar de permear, saber qué se permite y qué no se permite consumir de los medios de comunicación y el material y la información que mantienen disponible. Porque a fin de cuentas, ese tipo de material va a impactar de manera positiva o negativa en nuestro desarrollo personal. Ya sea, digamos, en el estatus infantil, que son niños que están en proceso de formación, van a impactar directamente en el desarrollo de su personalidad. Entonces, tenemos que saber qué tipo de información consumimos, qué tipo de información obtenemos y a qué tipo de información le damos permiso que ingrese, pues, a nuestra psiquis, a nuestro conocimiento, ¿cierto? También la parte de los momentos. A veces tenemos la crisis, como decía mi esposo, de que nosotros afortunadamente, pues, lo manejamos, de que mantenemos la comunicación fluida durante el día, ¿verdad? Pero también funciona en contra. Nos mantenemos en comunicación constante a través de los medios, con exteriores, pero en la casa, mi papá llegó, mi mamá llegó, pero yo estoy en el teléfono conversando con mis amigos, con mis familiares, ¿verdad? Pero no los que están en la casa. Y papá y mamá llegaron y ni siquiera noté su presencia. Entonces, también es algo que juega en contra en el sentido del distanciamiento al interior de la familia. Son cosas que hay que prestarle atención y que hay que también aprender como familia a ponerle límites para que la comunicación y la comunicación que realmente sea fructífera sea la que nos hace crecer como familia. Por eso yo pienso que es en la familia donde deben darse esas orientaciones. La familia es la base y la formación inicial debe salir de la familia. Entonces, si nosotros como padres educamos a nuestros hijos en ese ámbito de que ellos puedan tener una formación clara en cuanto a lo que pueden percibir del exterior y que no. Ahorita el padre mencionó la satanización de los medios de comunicación. Y es cierto que hay una desinformación. Y eso es parte también de la... Eso es parte negativa de los medios de comunicación. ¿Cómo también te afecta la credibilidad? ¿Cómo te afecta también la parte laboral? En el sentido de que en muchas ocasiones lo que dicen los medios no es realidad, no es una realidad. Entonces, nosotros tenemos que ser formadores de nuestros hijos en ese aspecto de ver de que ellos puedan estar orientados, puedan estar formados, puedan poder discernir lo que es bueno y lo que es malo en cuanto... Porque los medios de comunicación ya dijimos todas las bondades. O sea, es un medio de trabajo. ¿Cuántas personas no trabajan a través del celular, a través de su computadora? ¿Cuántas personas no comunican lo que hacen de forma también incorrecta? Vamos a decirle así. Entonces, eso... Todas esas son cosas que nuestra familia tiene que tener pendiente y no saber discernir lo que es lo bueno y lo malo de los medios de comunicación. Sí, es importante aquí saber, ser críticos con los medios de comunicación y formar a los hijos de modo que no se traguen todo lo que oyen y lo que ven. Todo lo que oigan o lo que leen en la prensa. Los medios de comunicación porque hay muchas desinformaciones. Los medios de comunicación, hay una ética que no siempre la viven los que utilizan los medios de comunicación, los que los manejan, porque los medios de comunicación son todos buenos. Es bueno que lo sepan, ¿eh? El problema no son los medios. Son los que utilizan, los que usan, los que manejan. El mal uso que se les da. El mal uso que a veces se les da. Y por eso decía la parte crítica. Tenemos que ser críticos con ellos. Algo que tú ves que te puede dañar, pues no los utilices. Algo que tú ves que puede servir para desinformarte o que tú ves que no es verdad, pues no le hagas caso. Y ahí viene el tema de la pornografía, de inclusive los abusos que se dan por medio de los medios de comunicación. Hay que tener por eso cuidado, como decía Josephine ahorita, de colar las informaciones, el contenido que llega a tu hogar, que llega a tus hijos. Ser vigilantes con eso. Y además también, recuérdense que los medios de comunicación, además de todo lo bueno que hemos dicho y muchísimas cosas que no hemos dicho, pero también son distractores. Los hijos a veces no estudian por estar en el chateo y viendo películas y viendo cosas. Y no siempre cosas buenas. Entonces, hay que tener un ojo visor para que se utilicen bien los medios de comunicación en la familia. Y hay tantas fuentes, padre, ahora de información. Por ejemplo, tus hijos van a hacer cualquier trabajo y tú encuentras cualquier cantidad de información en las redes. Y eso es bueno y es malo. Porque, como yo digo, tú tienes siempre que ver las dos caras de la moneda. Es bueno en el sentido de que tú tienes diversidad de fuentes de información. Sin embargo, le presentan al niño las cosas ya prácticamente hechas. No hacen que él sea creativo. Entonces, esa es una parte que también yo la veo como negativa. Que ha venido a afectar la parte creativa, la parte proactiva de nuestros hijos en cuanto a buscar por ellos. Como a afanarse en buscar ellos, hacer el trabajo ellos, lo encuentran hecho, le cambian el nombre, todo ese tipo de cosas. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos estudiando que tú tenías que hacer cualquier trabajo de literatura, les resumen de una obra, lo que fuere. Y tú tenías que fajarte a leer el libro. O sea, buscar, subrayar. Y eso te ayudaba mucho en tu crecimiento intelectual. Sin embargo, ahora tú encuentras el resumen de cualquier obra ya hecho. Así es. Tú no tienes ni siquiera que leer el libro. Entonces, también ojo con eso a los padres. También es importante, Padre Josefina, queridos amigos que están con nosotros esta noche, entender que cuando se habla, en la comunicación se habla como algo falso o que no es verídico, por querer lanzar el mensaje así negativo, pierde el efecto de la sinceridad, del amor, de la fraternidad en la familia, en la sociedad. Hay que tener mucho cuidado con esto y por eso nosotros venimos trabajando todos los jueves con un tema diferente para que sea beneficio de la familia, del Estado, de la República, porque nosotros queremos un país modelo. ¿Y cómo podemos tener un país modelo? Con una buena comunicación, que fluyan las cosas con verdad. Y yo digo muchas veces a los alumnos, tanto a los seminaristas en el seminario mayor como a los de la universidad, les digo que hay que tener cuidado porque la memoria y el pensamiento están en vía de extinción. Van a desaparecer, les digo la verdad, porque hoy en día tú no utilizas la memoria. Para nada. Todo está en el celular, búscalo en el celular, el número tuyo mismo. Si se te pierde ese celular. Tú no te sabes ni el número tuyo de tu celular. Porque lo buscas en el celular y todo está ahí. Entonces no se está utilizando la memoria. Y el pensamiento, como decía también Josefina, aquí hay dos Josefina. Sí, una en español y otra en inglés. Ay, perdón. Entonces, precisamente, tú tienes que, tenemos que utilizar la memoria, tenemos que pensar y enseñar a pensar. Yo los trabajos los pongo, mire, usted tiene que utilizarme fuentes físicas. O aunque sea electrónicas, pero usted tiene que leer un libro, que sea libro. No lo que aparezca en una página de internet. Hay que enseñar a pensar y a memorizar. Porque decía Charles Darwin que lo que no se usa se atrofia. Ah, sí. Entonces, si la memoria no se usa, ¿qué va a pasar? Se atrofia. Ah, entonces, señores, utilicemos bien los medios de comunicación. Démosle buen uso, porque si no les damos buen uso a los medios de comunicación, algo, un recurso tan bueno como son ellos, pueden servir para mal, para dañarnos. Entonces, tenemos que saberles dar buen uso. Así es. ¿Y qué vamos a hacer para solucionar esto? Eso es importante. ¿Qué podemos hacer para mitigar los peligros de los medios de comunicación? Díganme algo, a ver. No me dejen hablando solo. No me dejen hablando solo. Díganme algo. Lo primero es que en el hogar deben existir reglas. En cuestión a los horarios, especialmente a los niños, del uso de los celulares, la tablet y tratar de poner un tiempo que ellos pueden tener un momento de ocio, una hora, media hora, pero también que no se pierde el tiempo de estudio, porque a veces reducen el tiempo de estudios, aumentan el tiempo de ocio y aparte de que se pierde lo que es la memoria, como usted está hablando, también se pierde lo que es el lenguaje. Porque como no existe un filtro, lo que es, por ejemplo, en YouTube y en ciertas redes sociales, no hay un filtro en el cual el que esté dando la noticia tenga que usar lo que es la ética, tenga que usar la moral, simplemente por vender el contenido, por tener view, ellos dicen lo que sean y tratan de decirlo como en un lenguaje de que ellos suponen que es el lenguaje de la población. Pero un niño que está en pleno desarrollo, que no está en ese ambiente, entonces, ¿qué pasa? ¿Se va de cuándo hablar con esas muletillas y hablar incorrectamente? ¿Por qué? Porque pasa más tiempo con las redes sociales que estudiando y leyendo. Eso es otra cosa, Ronnie, que yo digo que las palabras van a desaparecer también. A desaparecer. Sí. Porque ahora con el que lo que, nadie, nada está todo. Ok. Ok, ok, ok. Dime. Entonces, sí, Fran, es así. Hoy en día las palabras van a desaparecer. ¿Qué lo que? Dime. Y la escritura, padre. Ya, ya. La escritura también. ¿Por qué? Porque ahora también te mandan un audio. Porque no tenemos tiempo para, es que de todo esto es un engranaje. O sea, no tenemos tiempo para hablar presencial. Entonces, pero tampoco tenemos tiempo para escribir correctamente el mensaje, sino que ya yo mando un audio y salgo de eso. Pero al final entonces. Entonces ya vamos a perder también la escritura. Sí, pero entonces se va a perder la comunicación porque usted, usted, le escriben y usted no entiende lo que le escriben. Le mandan un audio y tampoco entiende lo que dice el audio. Entonces al final la comunicación. Hay un problema. Hay un problema. Hay que corregirlo. Oye, el que, cuando hablamos con un extranjero, ahí es que, ahí es que la dañamos de verdad. Porque no nos entienden absolutamente nada. Me siento completamente identificada. Ah, sí, pero que tú eres parte de esto. Yo estoy como el mangú. Así es, pues miren, vamos a irnos a una pausa y volvemos en un momentito. Y vayan buscando su teléfono para que se comuniquen con nosotros sobre sus experiencias y nos digan cómo ustedes viven este tema de los medios de comunicación en su familia. Que utilicen el medio de comunicación. Exactamente. Estamos aquí de nuevo en tu programa Familia Fuente de Vida. Y estamos, ustedes saben, aquí hacemos nuestra charchita y de todo. En lo que ustedes no nos están viendo. Esto es charcha y charcha. El primero es Fran, que está por ahí en una cámara. Ah, eso es charcha. Y ya ustedes saben. Pues miren, tenemos este tema de la importancia de los medios de comunicación en la familia. Y también ya vimos que en la segunda parte vimos los posibles peligros de los medios de comunicación también en la familia. Yo quiero que ustedes también se comuniquen con nosotros en su teléfono 809-685-4100 y nos digan cuál es su experiencia del uso de los medios de comunicación en su familia. Y en qué les ha ayudado y en qué les ha ayudado y en qué han tenido que vencer en los medios de comunicación en su familia. Josephine nos estaba contando una experiencia que tuvo. Cuéntanosla a ver, Josephine. Bueno, en mi tiempo de juventud, digo, cuando estábamos en el colegio, ¿verdad? No, no, estamos tan viejos, pero... No es lo pasado. Estamos tan viejos, pero cuando estábamos en el colegio, algo muy peculiar que hacía mi papá era que él trabajaba en la casa, ¿verdad? Tenía el trabajo en la casa y él era quien nos cuidaba, pero necesitaba el tiempo de dedicarse a su trabajo. Y nos decía que si no teníamos nada que hacer, tomáramos un libro. Al ver que no sucedía con mucha frecuencia ese... O sea, como que se le obedeciera a esa petición, un día tomó la determinación de entregarnos el diccionario. Bueno, ya que ustedes no quieren leer, entonces yo les voy a entregar el diccionario. Usted se va a aprender cinco palabras con el concepto que yo se la vengo a preguntar ahorita. ¡Oh, bien! ¡Ah, pero bien! ¡Qué bien! Bueno, eso yo realmente, digamos, uno de joven o de pequeño en el momento lo siente como castigo, pero realmente se lo agradezco mucho a mi padre porque a fin de cuentas eso generó un enriquecimiento en el léxico, ¿verdad? Y a futuro ha sido necesario y ha sido muy fructífero el poder aprender a comunicarse. Porque el aprender palabras se traduce en tener una mejor comunicación. Hay mejores formas de decir las cosas. Hay más recursos para poder conversar, para poder hablar. Y también se hace mucho más interesante la conversación entre las partes porque no es lo mismo que, como decía el padre ahorita, hablar coloquialmente, que sentarte tú con una persona a tener una conversación trascendente que pueda abrir tus expectativas, que pueda darte una perspectiva diferente de cómo tú ves la realidad. Y que algo que de en adelante me gustaba mucho era pasar por la tarde cerca al mar, porque en Colombia, donde vivía, pues vivimos cerca al mar con mi familia. En la costa. Sí, entonces pasaba cerca al mar y siempre había, casualmente, alguna persona adulta sentada. Y yo me sentaba al lado y si me colocaba conversación, pues yo era mucho más feliz porque iba a conversar con un adulto. Entonces, al conversar con adulto, también se aprende de la vida en sí. Sí, el conversar con las personas adultas, y lo digo ya de mi experiencia personal con mi abuela, yo viví con mi abuela toda la vida, pues hasta que falleció, que el Señor la tenga en su santa gloria. Amén. Y es la experiencia de la vida, o sea, no se habla simplemente con las palabras, sino que se habla también con la experiencia. Y qué bueno también poder desprendernos del celular y dedicarnos tiempos a hablar con los abuelos en la familia, dedicarnos tiempos a hablar con el señor anciano que de pronto nos conseguimos en la calle y vende café, pero tiene una experiencia de una vida de la cual ha aprendido, ha llevado tropiezos, ha llevado guerras, ha llevado batallas, y que todo eso han enriquecido su persona. Entonces, eso también nos ayuda a enriquecernos nosotros como personas, y el mejor medio es la comunicación. Así es. Y qué bien aprendió esta muchacha. Aroni, nos va a costar decirles a nuestros padres que nos pongan ese diccionario, porque aprendió mucho esa muchacha. Sí, es el diccionario de la vida. Qué bien se comunica. Yo voy forzado con ella porque cada vez que ella me dice algo, yo tengo que quedarme pensando. Y entonces le pregunto, o sea, dímelo de otra forma. Tiene otra traducción que me confunde, me dice, bueno, vamos a dejar eso y hablamos después. Dímelo, yo americano. Mira, es tan interesante lo que tú estás hablando, Josephine, porque es un mensaje que tú estás mandando a la familia, y a ti que nos estás viendo, familia, papá, mamá, en tu casa. Cambiemos el gesto, que a veces nos comunicamos también con el gesto, pero de mala manera, quizás, y eso no es bueno para la familia, y mucho menos para los hijos. Entonces, esto de la historia del diccionario de la vida con una persona que tú puedas comunicarte, hablar, sea tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tío, o alguien, o algún vecino que esté cerca de ti, habla, comunícate con ellos, porque es importante. Queremos que se entienda este tema, de verdad, que sea de mucho beneficio para todo. Porque, ¿qué se busca con esto? Es que ese es el problema que estamos viviendo actualmente, las familias. Y es que ya no tenemos esa cercanía con los abuelos. Ese es respeto. Para que haya una buena comunicación, debe primar el respeto y el amor. Esos son los dos pilares para una buena comunicación. Y hoy en día, lamentablemente, se han ido perdiendo. ¿Y por qué se han ido perdiendo? Porque nosotros los padres no hemos dejado que se pierdan. O sea, lo hemos dejado que se pierdan. Nos hemos hecho de la vista gorda, y no hemos educado a nuestros hijos con amor y con respeto a los mayores. Eso que tú acabas de decir, de esa vivencia que tú tuviste con tu abuela, de cómo ella te... Todo eso también nosotros lo vivimos en nuestro momento. Y me imagino que el padre también. De que nosotros en vacaciones íbamos al campo donde nuestra abuela. Y era algo diferente. Ahora, lamentablemente, no se puede. Los muchachos no tienen un break en su educación ni nada. Pasan de la escuela, las vacaciones en un campamento. Se ha perdido la convivencia familiar. Y eso es algo que debemos retomar. No dejárselo a que los medios de comunicación se apoderen de todo el vínculo familiar, que es lo que enriquece, al final de cuentas, tu relación. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de recuperar. Y es en la familia donde debe tratar de rescatar esa parte, que la hemos perdido. Así es. Pues miren, queremos que ustedes también se comuniquen con nosotros. 809-685-4100. Díganos su experiencia también de los medios de comunicación y de la comunicación como tal. Y del diálogo en su familia. ¿Cuáles son los frutos que ustedes han sacado de esto? Y también los peligros. ¿Cuáles peligros han afrontado y han tenido que vencer en su familia? 809-685-4100. Y también pueden preguntarles a Josephine Iaroni sobre su vida matrimonial, sobre el movimiento familiar cristiano, que ellos son parte de este movimiento. Cuando decían MF-sistas, quiere decir que son miembros del movimiento familiar cristiano. Así es que también están aquí casi los dueños de Dinámica de Pareja. Padre. Padre, va genial, padre. Va genial. De Dinámica de Pareja. Se pone bravo el coordinador. Para que no ponga bravo los coordinadores actuales. Padre, otra cosa que yo veo negativa en los medios de comunicación es la parte que se ha ido incrementando los accidentes de tránsito. Por el descuido que tenemos nosotros al estar pendiente del celular. Así es. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? A todos. Dios le bendiga a todos. Amén. Cuéntanos. Mi nombre es David Martí, cariñosamente Chespirito. Chespirito. Ojo. Bueno, no me diga una cosa así. Soy muy amigo del padre Kennedy. Mire, él le puede decir mi trabajo en la calle con los niños que no tienen amparos y que hacemos lo posible de colaborar con ellos. Debe decirle algo importante. La descomposición familiar ha venido porque es verdad que hay leyes, que hay que respetarlas, que hay que tenerle respeto. Y yo creo que algunos pasos anteriores, como poner en la cabeza al niño, eso es desaparecer. Pero una buena peda por sus piernas. Yo creo que eso era muy bueno. Porque usted es padre que está ahí, aportó su pedita. Y todo está acá, aportó su pedita. Y hoy en día son gente de bien. Con esa niñería que están criando en Nueva York, donde el cariño se le puede dar una peda, eso es lo que ha traído toda esta delincuencia y todas estas cosas. Yo he criado, porque el padre Kennedy no sabe, he criado 57 niños de la calle. Y si quiere preguntar al padre Kennedy, que no le va a mentir. Sin ayuda económica del gobierno, sin ayuda con mi esposa, aquí que llevamos 45 años juntos. Y hemos sacado 47 de ellos, lo hemos sacado por el libertad del buen camino. Gloria a Dios. Pero realmente, las propias autoridades, y ustedes mismos, con el niñeñero, que no se le ve, que no se le ve, es el problema que ha venido aconteciendo. Y la palabra de Dios dice, si hay que darle con la bala al niño, darle con la bala para que se eduque y puñece. Ni castigo de comodantes que quede la mano, ni poner el cuatro o no en la cabeza, no, no. Pero una buena peda, una buena peda, porque todos padres, todos papás y la madre, todos crean bien. Era judía justiña que ahí en la calle. Gracias, Chepirito. Gracias, gracias. Gracias. Dios te bendiga por ese gesto que haces con la familia, con los niños especialmente. Excelente, excelente. La Correa, padre, era el psicólogo de antes. a mí me dieron más pela y yo creo que comía y esa chancleta no, chancleta eso era una chancleta una varita que tenían como una sola tenía como 60 ramitas y que cuando te daban un puestazo te daban 60 puestazos por eso tú no podías hacer nada malo porque tú sabías que te iban a dar esa pela pero era una pela sana también el verdadero psicólogo una vara, una correa enganchada y ese es tu psicólogo pero gracias a Dios que esos tiempos nos ayudaron mucho no podemos decir que son mejores que los de hoy pero hoy también hay que ponerle atención buenas noches, tenemos otra llamadita buenas noches su nombre y desde donde nos llama buenas buenas noches si, díganos su nombre y desde donde nos llama que se llama está en la tavera ay que bien para felicitarlo por tu buen programa gracias querida que bien y los hijos y la familia cuéntenos sí, para felicitarlo este programa no tiene desperdicio gracias que bueno gracias querida salúdeme también gracias a Dios salúdeme a las dos monjas que usted tiene por ahí a Laura y a Marta gracias gracias querida pues muchas bendiciones que bueno que ustedes se den cuenta de de lo importante que es tener una buena comunicación pero una buena formación una buena corrección como ya nos decía Cheperito porque a los hijos hay que corregirlos hay que corregirlos y la plataforma de la sociedad es la familia y ahí nace todo entonces por qué nos preocupamos mucho porque el padre tenga una buena comunicación porque la madre también escuche a sus hijos o que también nosotros como padres que salimos a las 7 y llegamos a las 7 le sacamos un tempecito a esos niños que están ahí y también a la esposa y la esposa al esposo porque también lo que tú sabes esto es lo que viene porque va bien ¿no? Sí, sí, sí esa serie de surcas están acabando con la gente oye ahora tenemos otra llamadita buenas noches buenas noches su nombre y desde dónde nos llama sí suban un poquitito el monitor por favor buenas cuéntenos su nombre y desde dónde buenas noches buenas noches adelante y le habla rara rara mes el de isabel y isabel la de rara gracias 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 hermano mi príncipe cuéntenos díganos díganos algo díganos díganos algo del tema la comunicación la familia parece que se cortó la llamada pero gracias por llamar de verdad todos nuestros hermanos de nuestra comunidad de dinámica de pareja salud especial para el movimiento Le están dando seguimiento. Padre, ¿y usted diciendo eso? Bueno, pero eso es lo más importante, porque también hay que reírse y comunicarse. Tiene un doctorado ella. Un máster, máster. De hecho, también hay que tener en cuenta en la familia la parte de que aunque no nos comuniquemos, nos estamos comunicando. Así es. Si, por ejemplo, le pregunte al esposo a la esposa, ¿qué tú tienes? Nada, pero mueve el hombro y mira para otro lado, no mira a él. No estamos diciendo más que una sola palabra, pero estamos comunicando mucho con nuestro cuerpo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, aparte de que la comunicación verbal, también existe la comunicación no verbal. Y tratar de manejar ambos tipos de comunicación para que sea efectiva y afectiva. No solamente que le llegue el mensaje a mi compañero, a mi compañera, a mi amigo, a mi pareja, sino que él entienda lo que yo trato de decirle. Porque a veces decimos las cosas como las pensamos, pero lo que terminamos diciendo no tiene nada que ver con lo que estamos pensando, ¿verdad? Así es. Otro factor importante en la comunicación es la confianza. Tenemos una llamada, Josefina. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Aló? Buenas noches. Buenas. Sí, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos. Cuéntenos. Para contar, mejor dicho, una buena experiencia con relación a los medios de comunicación, que a través de los medios de comunicación, yo ingresé al camino neocatecumenal. El cual en ese tiempo solo las, como era todo por televisión, entonces la esposa mía y yo teníamos que escuchar la Eucaristía por vía Zoom. Lo que eso tuvo una bonita experiencia con que nosotros nos cambiábamos, nos preparábamos como que íbamos para la Eucaristía física, o sea, para parroquia. Entonces, a través de eso, después de eso surgió entonces el apoderamiento y llegamos al matrimonio. ¡Excelente! ¡Excelente testimonio! ¡Otro aplauso, Madre! ¡Guau, guau! A Rony y Josephine, nada más no son ustedes. ¡Ellos también! Gracias por su llamada. Buenas noches. Esta experiencia. Sí, es importante, ya hemos visto muchos casos, muchas experiencias de cómo los medios de comunicación sirven para unir. Y aquí estas dos experiencias que hemos escuchado esta noche sirven para unir. Lo que tenemos que estar atentos para que no nos dividan, porque como decía Josephine ahorita, pues miren, lamentablemente esto se profetizó, pero hoy en día ustedes ven gente en su misma casa, de la sala a la habitación o de la cocina a la sala. Llamándose. Llamándose o escribiéndose. Venga a comer, después de un WhatsApp. Sí, ya puedes bajar. Buenas noches, tenemos otra llamadita. Buenas. La última, parece que no. Su nombre y desde dónde nos llama. Sí, buenas noches. Buenas noches. No suena aquí. Ah, pero aquí sí suena. Aquí suena. Díganme, díganme, háblame, por favor. Con el padre. Sí, hable. Péntelas. Sí, la escuchamos. A todos, buenas noches. Buenas noches. Que yo, en relación con el celular, yo quería decir que eso está provocando muchos daños a los niños, porque entonces ellos todos lo sacan del celular. Y entonces los pobrecitos, y también veo otros que van en el volante y van hablando, y no están pendientes a lo que va en el volante, sino en el celular, y puede provocar ahí un choque o algo. Como que debe de eso no estar ya tanto así, sino, ah, ¿qué usted cree para mí? Bueno, excelente, eso es así, usted tiene razón. Por eso decíamos, hay que utilizar esos medios de manera crítica. Y las cosas que usted ve que hacen mal a la familia, pues tratar de erradicarlas. Y las que hacen bien, utilizarlas, porque son una herramienta muy poderosa, muy buena para la familia. Y ya sabemos que une. Antes de terminar el programa, padre, que ya casi nos queda poco tiempo, yo quiero dar una sugerencia a todas las familias y a todas aquellas personas que elaboran, que por favor no usen su celular en el tiempo de elaborar. Que, por ejemplo, que se mantengan con una buena comunicación en el momento preciso, pero para que no entorpezca tampoco y dañe el proceso del trabajo. Porque muchas veces pasa eso, y tú dices, no, pero mira, está chateando, o está trabajando. Por ejemplo, tú te imaginas un vigilante chateando, que ya pasó un caso que le digo, van a dar la alarma de fuego los otros días, porque no estaba prestando atención. Y es muy penoso y lo estamos diciendo por aquí, porque hay muchas cosas más que hay que decir, pero ya vendrá más adelante. Miren, señores, gracias, aquí nos están haciendo más señales que un tráfico en la 27 de febrero. Así mismo es. Gracias por estar con nosotros, gracias por comunicarse y por decirnos sus experiencias. Gracias, Josephine y Ronnie, gracias, este es su programa, pueden seguir volviendo, o deben seguir volviendo. Así mismo es, por aquí los esperamos. Y pues, un saludo a todos los que nos están siguiendo, a Mari en Jaguamoche, en mi campo, a Luis Felipe en Chile, que nos está siguiendo, el padre Luis Felipe, y a todos los que nos siguen, que les hemos prometido saludos. Saludos. A nuestra hija en Alentown, en Estados Unidos, en Filadelfia, que también ha habido el programa. Que use los medios de comunicación correctamente. Exactamente. Ya oye, en Colombia también, todo es internacional. Claro. Gracias, pues, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches y hasta el próximo jueves. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.